Argentina será el país invitado en la próxima edición de Termatalia que se celebrará en el recinto ferial de Expo Urense entre los días 24 y 26 de septiembre. La oferta termal del país americano será dada a conocer por el Instituto Nacional de Promoción Turística, acompañado en su estancia en Urense por representantes de la Federación de Empresarios de la Hostelería de la República Argentina y de destacadas provincias termales como Santiago del Estero, que contará con un stand en el que promocionar sus atractivos turísticos, entre los que destaca la ciudad de Termas de Río Hondo, capital termal de Argentina. Además, se contará con la presencia de turoperadores, medios de comunicación especializados en turismo saludable y relevantes ponentes del país que presentarán las particularidades del termalismo argentino dentro del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo. Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina, como eje de su promoción turística y ha tenido en estos últimos 10 años inversiones que superan los 223 millones de euros y más de 30.000 plazas disponibles.